¿Qué tiene expectativas de este año, que a lo mejor es la situación? Ojalá, porque sí, de verdad, está muy triste. Dijeron que sábado y domingo no más más. Y de lunes a viernes sí, pero sábado y domingo no, ni abril. ¿Y por ejemplo esta semana cómo ha ido de gente? ¿Tiene como tiendas fieles o fieles? Sí, y hay algunos que sí vienen casi cotidianamente. Vendemos tacos y quesadillitas. Chorizo. Chorizo, pastón, cocinado. ¿Por ejemplo ahorita qué es para llevar? ¿Disminuyó la gente o igual? Un poquillo, pero sí, sí, sí venden porque la gente toma más remedio. Sabe que ya es tú para llevar y da igual la gana. Llega, amiga, para. ¿Qué es lo que ves de lo que me gustan de aquí? De culo, de chicharrones, de dulces. ¿Y lo de la pandemia cómo lo ve? ¿Ya le desesperó a lo que se siente? Pues ahora sé que estamos aguantando aquí. Entonces hasta el momento no he pensado ni en quitar el negocio ni se... Pues ahorita no me han dicho nada. ¿No ha venido nadie? No. Esperemos que no me digan nada. Por ejemplo, me imagino con lo de que no hay escuela también. ¿Qué se ve como? Sí. Pues si no hay niños. Así no hay niños. Me imagino con lo que me iba a bien era con los estudiantes. Como ahorita es una temporada más o menos buena, pero como ahorita no es temporada buena. Pero por ejemplo, se viene el calor y todo eso, los meses esos. Uno se baja la venta, pero muchísimo. Entonces nosotros vendemos atole blanco, viñuelos, atole de sabor y tamás. Y no, pues viene una temporada que no se vende nada. Pero no dejamos de vender porque se pierde el negocio. ¿Y por ejemplo, el año pasado que inició la pandemia, ¿sí sintió como luego, luego la diferencia? Ah, sí. Luego, luego se bajó mucho, mucho la venta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.